Hola a todos, decidí hacer este vídeo porque todo el tiempo recibo de parte de ustedes mensajes criticándome por afirmar demasiado frecuentemente que Lacan no es un autor difícil pero la verdad es que Lacan no es un autor difícil en el sentido de que no es un autor oscuro o un narcisista que escribe para cierta élite disminuida de psicoanalistas como muchos colegas a veces parecen afirmar de hecho me parece que Lacan es un autor bastante explícito lo complicado de la lectura de la obra de Lacan es establecer de qué se está hablando en esa obra una metáfora que les propongo para pensar este problema es la metáfora de los idiomas es decir, por ejemplo, el francés o el inglés no son idiomas particularmente difíciles pero si ustedes no los conocen, no los manejan y yo les alcanzo un pedacito de papel con un pequeño mensaje escrito ustedes pueden llegar a pensar que ese mensaje se trata de algo secreto de algo oscuro o de algún mensaje codificado que ustedes tendrían que decodificar con Lacan sucede algo parecido si ustedes no están al tanto de cuál es la discusión presente en cierto pasaje de la obra no se entiende ni siquiera qué quiere decir pero no porque sea un mensaje encriptado sino porque ustedes no poseen la clave de lectura que les permite entender y quizás es por eso que cada vez que escuchamos a un lacaniano hablar sobre la obra de Lacan dice más o menos lo mismo afirmaciones que yo podría englobar en cuatro puntos principales primer punto que la obra de Lacan es un retorno a Freud después del desvío que sufrió el psicoanálisis con los planteamientos postfreudianos punto número dos que la obra de Lacan es una crítica al discurso médico-científico que busca una especie de generalización punto número tres que la obra de Lacan rescata lo particular y lo individual de cada uno en nuestra subjetividad y punto número cuatro que la obra de Lacan destaca la importancia determinante de las palabras en la constitución del sujeto y ojo con esto yo no estoy diciendo que esto no esté en la obra de Lacan lo único que estoy diciendo es que esto no es lo único que hay en la obra de Lacan hay muchísimas cosas más y muchísimas más interesantes el problema es que si ustedes únicamente están capacitados para leer en clave de esos temas van a encontrar nada más y nada menos que en la obra de Lacan precisamente esos temas mientras que todos los demás temas que están ahí les van a pasar completamente desapercibidos es como la idea del martillo de oro una idea bastante clásica es decir, si tu única herramienta es un martillo es probable que todo lo que te encuentres te parezca en clavos es probable que si tu única herramienta sea la lectura de la subjetividad y la crítica a la psiquiatría eso sea lo único que vayas a encontrar en la obra de Lacan todo el tiempo por eso creo que quizá el mejor consejo para atacar este problema sea el de conocer en el marco de qué discusiones transcurre la obra de Lacan qué discusiones atraviesan el momento del planteamiento de la obra de Lacan y para eso me gustaría recomendarles dos libros el primero es un libro de Slavok Zizek que se llama Los Interlocutores Mudos les voy a dejar el link de descarga del libro acá abajo en la descripción del video Zizek afirma que la obra de Lacan está plagada de discusiones con otros autores por ejemplo de la filosofía como los filósofos presocráticos Hegel, Nietzsche, Kafka y un etc. larguísimo y además está plagada de discusiones con disciplinas científicas como por ejemplo la lingüística, la biología o la física el segundo libro es un libro realmente increíble de Diana Estring que se llama Lacan día por día este libro me encanta porque en él la autora se tomó el trabajo de revisar cada clase de cada seminario de Lacan para establecer cuáles son las obras y los autores a los que Lacan se refiere medio en esa clase, medio al pasar, medio rápidamente, casi irresponsablemente y sin especificar cuál es la referencia ella se encarga de investigarlos y en su libro determina de qué libro y de qué autor se trata en cada uno de los comentarios de Lacan en su seminario les recomiendo ampliamente estos libros y les voy a dejar los links acá en la descripción porque pienso que pueden ser dos herramientas realmente muy útiles para que ustedes dejen de pensar que en la obra de Lacan todos son clavos y Gracias.